Muy buenos días todos nuestros amigos de prensa Chalaca TV nos encontramos en el parque de Boca Negra justamente ubicado al frente de la comisaría de este sector en Boca Negra sector tres en el Callao donde la Policía Nacional del Perú viene realizando una feria temática para niños y niñas con el fin de concientizar en la prevención del consumo de drogas y también seguridad vial entre otros aspectos justamente tenemos acá una imagen ilustrativa donde un decomiso de armas de juguete pretende concientizar a los menores para prevenir el uso de armas de fuego en un futuro no muy lejano justamente estamos aquí con representantes como por ejemplo el mayor Díaz Pérez quien va a conversar con nosotros y nos va a contar en qué consiste esta feria que ha sido ha tenido una masiva convocatoria de todos los niños y familias de este sector ¿Cómo está mayor? Muy buenos días Hola muy buenos días Bienvenido a la jurisdicción de Boca Negra ¿Qué tal? ¿En qué consiste esta feria temática policial para niños y niñas? A ver los ejes centrales para la intervención al delito que ha dispuesto el comando regional son la prevención, la investigación y la inteligencia. Entre la fase preventiva nosotros hemos organizado con colaboración de nuestra junta vecinales con colaboración de de la junta vecinal de Boca Negra esta actividad titulada eh primera feria temática policial hemos abordado temas preventivos de violencia familiar de prevención de accidentes de tránsito del consumo de drogas pero el ejes central gira en torno a proponer el cambio de juguetes violentos a juguetes didácticos más que un decomiso de armas de fuego esto ha sido un acto de concientización a la comunidad si bien es cierto un arma de fuego un niño juega con un arma de fuego que simula un arma de fuego no quiere decir que va a ser una persona violenta una persona adulta violenta esto se complica cuando el ambiente es violento cuando el ambiente está rodeado de de conductas asociales cuando el niño crece en un mundo de violencia el jugar con un arma de fuego si se puede convertir en un peligro futuro entonces lo que nosotros tratamos de concientizar es prevenir el uso de estas armas no como una forma de de que los niños puedan desarrollar su capacidad especial su pensamiento por ejemplo hemos cambiado un arma por un cubo mágico no y ahora la segunda etapa va a ser enseñarles a cómo resolver un cubo mágico no es decir muy bien aquí tenemos entonces varias armas de juguete no que las familias las han traído a este sector motivadas por esta feria que ustedes han convocado y ellos han intercambiado estas armas de juguete por un cubo mágico como usted lo comentaba cuesta la ha sido el recibimiento de los padres de familia con esta iniciativa bien creo que ha cubierto las expectativas hemos tenido planificado trabajar con 300 niños han ocurrido más de 500 niños tenemos acá casi 200 armas de juguete y lo que nosotros vamos a hacer es fundir estas armas de plástico vamos a hacer unas estatuillas que le vamos a llamar estatuillas por la paz que le van a hacer repartidas entre todas aquellas personas que nos han colaborado en esta actividad hubiéramos querido hacerla para más niños para más personas pero no pensábamos la verdad que íbamos a tener tanta pegada no estuvo nuestro general acá y nos indicó que esta era una actividad que podría ser replicada en otras jurisdicciones policiales dado nivel de concientización y de compromiso de la policía con la comunidad y de la comunidad de involucrarse en este tema tan especial que la forma preventiva que hace la policía bien esta feria han sido invitados los vecinos de todo este sector de boca negra y como menciona ha sido un éxito más allá de lo esperado inclusive con una convocatoria realmente masiva como estamos viendo también en las imágenes hay muchos vecinos que han acudido a esta feria donde también vemos juegos inflables ha habido también hace un momento una demostración de caballos de no de la artillería de los de los animales justamente coméntenos qué es lo que ha habido y qué cosa más han traído el día de hoy en esta feria el día de hoy empezamos con un show artístico de dirección antidrogas no un élite artístico para prevenir el consumo de drogas luego tuvimos la participación de la policía canina su exhibición canina luego tuvimos a el equipo de tránsito lo que todo lo que enmarcaba la seguridad vial en la parte posterior hicimos un circuito de vehículos para niños algunos de ellos por cuestiones económicas no pueden acceder a laquileros o vehículos entonces lo que nosotros hemos hecho es ponerle a su disposición estos juegos para que tengan un momento de diversión los niños un momento de relax de compartir con nosotros con su policía y con toda la comunidad en general ahora estamos dejando también de forma gratuita unos juegos inflables para que los niños puedan de una u otra manera si quieren tener un pequeño espacio de esparcimiento y acá vale aprovechar la oportunidad no para agradecerle a la señora Rosselló que la presidenta de la junta vecinales que ha estado con nosotros permanentemente en el empacado de cosas colaborando con las cosas a señor García reciente electo acá de la comunidad de la asamblea general a mi teniente días y por el promedio de ella todo el personal de la comisaría de boca negra que han colaborado y se fueron humanitarias desprendidas para poder conseguir esta cantidad de regalos que la verdad fue impresionante no asimismo contamos con apoyo de la empresa privada que desinteresadamente al integrarse del proyecto vinieron y nos trajeron ciertos acequios para repartir a la población la participación aquí conjunto de la comunidad ha sido fundamental creo yo para el éxito de esta actividad los amigos de la junta vecinales que nos acompañan ha sido fundamental para poder ejercer el control junto con los policías y aprovecho la oportunidad pues para agradecer a cada uno de ellos a usted señor Rosselló usted señor García por el intermedio personal de la comisaría y a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy incluyendo a mi esposa que también vino acá acompañarnos el día de hoy en este evento. Bien justamente las estos son trabajos de prevención principalmente no del delito de la inseguridad ciudadana son trabajos también que viene desplegando la policía aquí en este sector de boca negra sin embargo la lucha contra la inseguridad ciudadana requiere de varias partes como usted lo decía en un inicio no la prevención también acudir a atender y a aplacar el delito y también este los castigos que merecen también muchos de estos delincuentes cómo va la labor policial en este sector del callao qué tan alto están siendo las incidencias delictivas y qué trabajos están desplegando también por parte de la policía. Sí la comisaría de boca negra es una comisaría con una jurisdicción pequeña con escasos recursos logísticos y humanos a comparación de otras comisarías estamos ubicados hoy en el puesto tres en el ranking en la región callao en forma cuantitativa se está reconociendo el trabajo desempeñado por el personal tuvimos alguna incidencia en algunos momentos de robo de celulares de robo de autopartes pero la colaboración con la comunidad y la creación de una tarjeta de cooperación que le repartimos en la comunidad nos ha permitido desarticular cinco bandas organizadas recuperar 12 kilos de drogas tres armas de fuego tener más de 68 detenidos recuperar más de 500 celulares el trabajo que está reactivo que hace la policía en investigación viene a ser acompañado de una fase de inteligencia para fortalecer la búsqueda la ubicación identificación y captura de los delincuentes y también apostamos mucho a la prevención una de esas fases preventivas este evento y la otra estamos trabajando en algo que se llama prevención del crimen con diseño ambiental aprovecho la oportunidad más bien para invitarlos ustedes el día martes día martes siete de la noche tenemos un evento en el cual vamos a hablar sobre lo que es la doctrina de la prevención del crimen con diseño ambiental para que los vecinos de alguna forma sepan cómo tienen ellos que colaborar con su seguridad cómo apoyar a su policía y apoyarse entre ellos mediante la creación conservación mantenimiento y supervisión de su espacio público que están cercanos a su casa esa es la labor que está haciendo la policía de boca negra que puede tener éxitos no nos satisface mientras tenemos mientras tengamos un solo robo nosotros tenemos que seguir insistiendo y no vamos a estar tranquilos hasta que la comunidad pueda descansar y caminar tranquila por la calle de boca negra muchísimas gracias al mayor días pérez y a la comitiva que está acá recibiéndonos nosotros vamos a continuar dando un paseo digamos por aquí por ese sector para ver de qué manera están recibiendo los padres de familia este evento qué tal les está pareciendo a ver por aquí tenemos un padre de familia cómo está señor qué le parece este evento realizado por la policía me parece magnífico la la elección que han dado por hoy día por hacer un entretenimiento para la comunidad no y esto no debería ser el inicio sino debería ser continuamente no un aplauso a la comisaría de boca negra usted ve que su policía atiende a su comunidad está permanentemente activa y y viendo que los vecinos estén bien conservados de sal de seguridad sí sí estamos bien ahí este ante cualquier evento estamos llamando a la comisaría y están viniendo en el momento oportuno muchísimas gracias bien tenemos entonces también aquí vamos a conocer también lo que opinan por aquí algunos padres de familia vamos a conversar con ellos a ver qué les parece esta feria de temática policial aquí vemos hola cómo está mamita qué tal qué le parece qué le parece esta feria que qué tal le ha parecido traer a su a su hija a pasear aquí a bonito este yo vengo de puente piedra y he venido acá para para pasar con mi hija pero llegó un poquito tarde pero se me dieron los regalos y me pareció bonito también este de infantería no de presentación de caballos y todo eso ok muchísimas gracias muy amable muy bien entonces vemos lo que los vecinos han recibido con relativa felicidad por supuesto esta iniciativa ahorita en estos momentos se acaban de inflar hace unos minutos estos juegos inflables donde vemos a decenas casi centenares de menores disfrutar pues de estos juegos vamos a hacerle la consulta aquí a una madre de familia señito buenas una consulta qué le parece esta actividad que ha realizado la policía nacional para los niños del sector uno de boca negra muy buena muy buena iniciativa no que están dando para que así o sea incentivar a la a las mamás no lo que somos nosotros que no es bueno comprarle una pistola de esto bueno que están haciendo porque eso es el este lo que nos están dando entender no qué tal le ha parecido el mensaje para dejar de usar armas así sean de juguete no y emplearlas en otro tipo de juegos por ejemplo muy bueno para mí muy buena porque yo vengo pues de niña a un sitio tan violento y entonces a mis hijos nunca les he dado esas cosas para mí muy bueno muchísimas gracias muy amable bien vamos a continuar consultando pues aquí a nuestros vecinos que venga que venga que vamos a continuar conversando justamente aquí están nuestros vecinos en el sector uno en el parque de boca negra frente a la comisaría de boca negra y vemos no full diversión los niños están muy contentos aprovechando estos juegos y esta feria temática policial que el día de hoy les tres juegos han tenido más temprano también diversos entretenimientos como la policía canina han hecho una exhibición los caballos también en este sector nos preguntan algunos de nuestros televidentes de nuestros seguidores dónde es bueno los estamos repitiendo permanentemente nos encontramos ubicados en el parque boca negra frente a la comisaría en este mismo sector sector tres según nos dijo el mayor días que nos encontramos y también estamos aquí viendo pues cómo se divierten las familias el día de hoy vamos a hacer unas consultas más por aquí a ver quién se encuentra por aquí tenemos unos papitos unos padres de familia señorito buenas cómo está buenos días qué tal que cómo la están pasando el día de hoy esta feria temática policial muy bien sus niños están divirtiendo qué le parece el mensaje que ha tratado de dar la policía el día de hoy para prevenir el delito de una manera de incentivar a que no usen armas así sean de juguetes etcétera muy bien está interesante ha venido aquí con toda su familia está muy conversadora creo la vecina el día de hoy pero bueno vamos a continuar en todo caso preguntando por acá a nuestros vecinos a ver cómo está aquí un papito padre de familia cómo está maestro qué tal qué le parece la feria en la que está el día de hoy es muy una iniciativa muy buena de parte de la pnp no el mensaje de prevención del delito que le parece el de intercambiar armas de juguetes por otro otro tipo de juguetes es una iniciativa que es muy muy buena de parte de la pnp porque más que nada va enfocado a los menores a los menores de los chicos que eso está mal pues no y que y que mejor es este un arma un juguete que una un arma muy bien muchísimas gracias caballero continuamos aquí haciendo haciendo un poquito de preguntas a los padres de familia que se encuentran en este sector a ver qué les parece no vemos que aquí hay mucha diversión de verdad que están recibiendo este el día de hoy con mucha alegría cómo está qué tal cómo está buenas ahí está todos los niños todos los niños chalacos aquí están por supuesto disfrutando de esta iniciativa qué tal maestro cómo la están pasando el día de hoy bien los niños están contentes sí o no están contentos los niños sí o no levante la mano todos han recibido su juguete todos han recibido a ese faltado sí señor gracias ya qué qué tal esta iniciativa de la esta feria temática policial qué tal el qué tal el mensaje que están brindando la policía para prevenir el delito bueno es un mensaje para para toda la juventud a inclusive hasta para nosotros mismos porque nosotros mismos hay que actualizarnos y estar al nivel colonia y los niños estar también actual estar así es como usted lo ve los niños están muy contentos alegres y van a llevar el futuro de nuestro país eso que queremos nosotros muchas gracias aquí todos estamos viendo a a todos los a todos los vecinos chalacos tanto los padres de familia los menores de edad que están aquí disfrutando completamente en esta feria temática policial que pretende brindar un mensaje de concientización en nuestra población precisamente para en trabajos de prevención del delito asimismo para prevenir el consumo de drogas y brindar también información sobre seguridad vial lo que venimos reportando a esta hora de la mañana aquí desde este sector tres en el parque de boca negra recuerden compartir esta información para que más vecinos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región asimismo gracias a toda su sintonía somos la fuerza informativa más grande de todo el callao transmitió para prensa chalaca tv paolo se garra prensa chalaca tv paolo